¿Tú no serías capaz de dispararme? ¿Por qué eres mi tía? ¿Por qué yo soy sangre de tu sangre? ¿Ah, sí? ¿Que oportunamente te acuerdas de eso, verdad? ¿Que soy tu tía? Claro, pero tú no me callas. No quieras ganar tiempo conmigo. Tira tu pistola al suelo. Hazlo lentamente, Cristal. Porque si no, no vas a vivir para contarlo. ¡Tírala! No me hagas perder la paciencia, Cristal. Tira la pistola. No me obligas a disparar. ¡Tírala! Está bien. Voy a tirar la pistola para demostrarte que está dispuesta a tratarme a la policía. ¿Qué voy a hacer? ¡Estúpida! ¡Me vas a apagar! ¡Artista, como eres la que la pisa, la que la pisa! ¡Eres una discreciona! ¡Te voy a matar! ¡Jotty, suéltame! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar a ti! ¡Ay, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Cristal con orgullo! ¡Te voy a matar! ¡No me importa! ¡Que seas mi sobrina! ¡No me importa para nada! ¡Ay, está mejor que te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¡Yo te voy a matar! ¡Me desgraciado! ¡Yo te voy a matar! ¡Ya lo veremos! ¡¿Quién mata a quién? ¡Ya lo veremos nosotras! ¡Ay, te voy a matar! ¡Desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, me voy a desamorar! ¡Rápido, rápido! ¡Pero sudor! ¡Así, así! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, mi amor! ¡No! 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 ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, Diosgraciada! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, Diosgraciada! ¡Te voy a matar! ¡No, no! ¡No hay tela, Cristal! ¡Suéltame, tío! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Ois, capita! ¡No se mofen quietos! ¡Queta, quietos, quietos! ¡Todos! ¡Quédense quietos todos! o les voy a disparar, es una que no me importa, los matas a todos. les voy a disparar a todos, ¿entendiste? no se muevas aqui se queda, aquí. No, no. No hay que escapar. No hay que escapar por Dios que no escape. Vamos, que está se escapando, vamos. Vamos. Que está se va, se va. Vamos con el coche, vamos con el coche. ¡Ay, por Dios! ¡No perdamos el tiempo! ¡Tenemos que alcanzarla! ¡Dios mío! ¡Mi mamá puede estar en peligro! ¡Tía! ¡Tía! ¡Hay algo que tienes que saber antes de que nos echemos de aquí! ¿Encontré a mi mamá? ¡Está en esa casa! ¿Verdad? ¡Sí está! ¿Qué pasa? ¿Encontré a mi mamá o no? ¡Sí, sí! ¡La encontré! Pero... ¿Pero ya estaba muerta? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mi mamá no puede estar muerta! ¡No! ¡No puede! ¡Tú te equivocaste! ¡Tú te equivocaste! ¡Mamá no puede estar muerta! ¡Diene que no! ¡Diene que no! ¡Elela! ¡Elela es verdad! ¡Yo fui el cuerpo si evita todo la ley de quieta! ¡Y se la mató! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trace esa asesina! ¡Vamos! ¡Trace eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo voy a llamar a la policía! ¡Quiero ser yo! ¡Quiero ser yo la que me atrape! ¡Vamos! 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 ¡Ya voy con ustedes! ¡Yo también voy con ustedes! ¡Eso tiene que mazón de cristal! ¡Ostia! ¡Por favor! ¡Mi hijita! ¡Quédate! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Locía! ¡Locía! ¡Mi hijita! ¡Tiene razón! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Tú! ¡No sé! ¡Llama con el teléfono! ¡Y dile a la policía! ¡Dónde! ¡Dónde estamos! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Dile! ¡Llama a la policía! ¡Dime! ¡Dónde están todos! ¡No! ¡Mamita! ¡Por favor! ¡Cuídate mucho! ¡Sí! ¡Cuídate mucho! ¡Quédate con el cuerpo de tu abuela! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ya perdamos más tiempo! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Ábreme! ¡Sí! ¡Llámenme! ¡Cuídate mamita! ¡Adiós amor! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abuela! Aunque tú nunca me has querido Yo siempre te he querido ¡Si siempre te quiso! Mi abuela, me hubiera gustado mucho que las cosas fueran diferentes entre tú y yo, y que no existiera tanto odio en tu corazón, pero sea como sea, yo siempre te vi como mi abuela, y siempre serás mi abuela, yo voy a tenerte siempre presente mis recuerdos de una manera distinta como eras. De una manera más bonita.